Arco, que da espaldas a Jaime Civil, otro córner que va a tomar Rentistas, interesante al comienzo del partido, 10 minutos con 20, otro córner, segundo consecutivo, en el centro cargó Colazo, va a los sagueros, saca, bien, la pelota a Bergesio, estaba en el pie de palo, la saca el Cordé, vuelve a tomar las pelotas el capitán Rodales, para Cristóbal, Cristóbal para Rodales, insiste Rentistas que está bravo, las pelotas por bajo, resta Teresa, ha vuelto con Felipe Carvalho, es Felipe Carvalho que levanta para el pique, allá de Brian Alcampo que aparece para la punta derecha, Alcampo colocó el medio, entra Solito Armando Méndez, puede venir, va Méndez para mí, bien, tiene Tirol, gol, gol de Nacional, Armando Méndez, sorprendiendo a propios extraños, presionaba a más Rentistas, pero que contra golpe fenomenal de Nacional, allá de cabeza el habilito de Méndez, Méndez entró habilitado, le salió desesperado, el excelente portero, y Razabal, se abrió, como lo hacen los grandes delanteros de oficio, se abrió, luego cacheteó, y con gol, desvoluntarioso Armando Méndez a los 11 minutos, cuando Nacional, no era más que Rentistas, con gol de Méndez, pasaron a ganar los tricolores. Cuando Rentistas lo tenía a mal, traer en el fondo al equipo, este color atacaba por izquierda sobre el sector de Armando Méndez, llega este contragolpe furioso de Nacional, reclamó fuera de juego, Rentistas picó, no le importó absolutamente nada, y Méndez como si fuera centro delantero, definió con calidad, abre el partido Nacional, cuando estaba cerradísimo aquí en el parque. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Comenzó el segundo tiempo, pelota colocada abajo, en dirección del futista Abondraña, abierto a Pido Velo, arrojase por abajo recientemente, regresó a Duarte, repetimos que después del campo de juego Franco Pérez, el número 21, con gol de Armando Méndez, está ganando apreciamiento Nacional, la pelota de Felipe Carvalho colocada hacia atrás, cabecea mal Armando Méndez, y anticipa bastante bien la pelota Lemo, Lemo logra colocar para Cristóbal, que esto va para Duarte, Duarte que tira por abajo, pero está muy atento Méndez, ha vuelto a pleta correctamente, de derecha, ahora la pifió Méndez, y deriva a su costado, entra, puede venir, ¡gol! ¡Colazo! ¡Gol de Rentistas! Día Blooper, a los 32 segundos, Colazo que tira, hubo un rebote, qué mal que la sacó Armando Méndez del fondo, una acción muy tosca, prácticamente a Mater, disculpen, prácticamente a la tarde, Armando Méndez, curiosísimo, la pelota derivó para Colazo, hubo un rebote, gol era un palo, la pelota al otro, 30 segundos y moneda, del segundo tiempo están uno a uno, Colazo, empató el partido. Héroe y villano, Armando Méndez, protagonista en el primer tiempo, autor de la conquista, y ahora le regala esta acción al bicho colorado, que hace ronche en el gran parque central, hasta tuvo la fortuna en el desvío y remate del argentino, Colazo, empata Rentistas, un gol, literalmente, que trajo de camarines. ¡Hábitat, pasivo, la vida más fácil! ¿De qué camarines? Estás crazy, vos. Si no, no fue una camarines, está en el Cabojo Nuestro. Es un dicho, Gony. Es un dicho, pero justamente ha cambiado el mundo, empezá a cambiar las cosas y no te quedás en el pasado. Mirá, vino Guille Lorenzotti de vuelta acá afuera. Ah, tomás de la pelota, salió el sol, ¿no?